Estamos con Martín de Aragón, docente que fue echado del IFD6 y queremos preguntarte, bueno, ¿por qué están haciendo esta marcha en estos momentos? Bueno, se está pidiendo la reincorporación inmediata de los dos docentes que no fueron revalidados y que fueron separados de su cargo. Se está pidiendo que se baje todo procesamiento que haya sobre los estudiantes y los docentes que estuvimos en la toma. Y se está pidiendo también por un co-gobierno dentro de la institución en el IFDC y por mejoras de edilicias en el mismo. ¿Y ahora tienen convocado alguna reunión con el Ministerio o todavía no les han abierto ahí la fuente? Sí, tenemos después de varios intentos fallidos, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde, nos juntamos en el Ministerio con el Ministro de Educación. Vamos a escucharlo y a llevarle nuestra voz también. ¿Cuál es la expectativa que tienen de esa reunión? Vamos a escuchar y transmitir nuestra voz para luego llevar la voz a la Asamblea que se hace a las 19 horas en el IFDC. ¿En este momento cuál es la situación actual en la que vos te encontrás y el otro docente, Mauro Forlán? Son diferentes, por ahí yo te cuento de la mía. Yo hace un mes y medio que no estoy cobrando, cuando por ley, o sea por un decreto, hasta el momento en que salió mi acta de reválida, o por sí o por no, deberían haberme pagado así como yo trabajé. Eso no pasó, hace un mes y medio que no estoy cobrando, pero igual fui a trabajar, por eso es que estoy planteando tanto esta lucha colectiva como la lucha individual en los procesos administrativos e incluso en los judiciales que se inician el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!